¡Ah! 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 Cuento contigo que encuentres conmigo Es tan fácil como un, dos, tres Necesito para contar, es muy divertido Recuerda que siempre comenzamos con Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Si estás contento y lo sabes, tira un beso Si estás contento y lo sabes, tira un beso Si en la barra estás contento, tu sonrisa hace el reflejo Si estás contento y lo sabes, tira un beso Si estás contento y lo sabes, tira un beso Si estás contento y lo sabes, tira un beso Si en la barra estás contento, tu sonrisa hace el reflejo Si estás contento y lo sabes, tira un beso ¡Ah! 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 ¡Ah!